¿Qué es el tema de la democracia argentina? El Estado de Derecho en la Argentina nos va llevando a una situación de una profunda peligrosidad para la democracia en la Argentina. Hace ya meses que tenemos una fiebre amarilla que está llevando a la Argentina y a nuestro pueblo a grandes tragedias. ¡Viremos a buscar! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! Víctima del gatillo fácil policial de la bonaerense en el año 2001. Soy integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, integrante del PTS. Estoy acá en esta marcha, en la tercera marcha nacional contra el gatillo fácil, porque me parece que con la campaña que viene llevando el gobierno y sus medios amigos criminalizando a la juventud, a la pobreza y a la protesta, es muy importante que se dé esta marcha en este momento, después de la campaña que hicieron después del Polacito. Es no estable el crecimiento, ¿no?, del año pasado a este año, el acompañamiento. Sí, mirá, cada vez que se monta una campaña de este tipo, lo vimos con cuando fue Juan Carlos Bloomberg, que el kirchnerismo decía no acumular con sus ideas, pero le votaba todas las leyes, el combo de leyes Bloomberg. Al año siguiente se duplicaron los casos de gatillo fácil y es lo que estamos viendo después de esta campaña, feroz campaña que hicieron con el Polacito. La represión a trabajadores como los trabajadores de PepsiCo y ya la desaparición de Santiago Maldonado, que se va a cumplir un mes este viernes, nos movilizamos por esto y el viernes vamos a seguir movilizándonos por la aparición copida de Santiago Maldonado. ¿Y tu caso, Carla, cómo está? Mi caso, después de muchísimos años, en el año 2014, logramos que José Ignacio Salmo, el policía que me dejó en esta silla de ruedas, fuera preso, pero después de muchísimas marchas de organización con familiares, con organismos de derechos humanos, con organizaciones de trabajadores, logramos que ese policía fuera preso. Llegó hasta la Suprema Corte de Justicia el caso. Fue realmente escandaloso porque no le quedaban más excusas al tribunal para mantenerlo libre, hasta que, bueno, no le dieron más excusas hasta la última instancia, lo mandaron. Gracias. Muchas gracias a vos.